Buenas señores, ¿cómo andamos? ¿Cómo pasaron el día del trabajador ayer? Yo les traigo un pequeño tip, ¿sí? No sé si quieren tómenlo, si no déjenlo. Acá por ejemplo, abrí el foro y me encontré con esta cosa, ¿sí? Mañana tendremos una sincronización para incluir los mapas nuevos del acontecimiento de Marauder. No sé a qué hagan referencia, pero bueno, hay eventos de Marauder. Bueno, y el evento de Marauder para mí al menos significa una cosa. Significa una cosa sobre todo porque hay esto en el mercado, ¿sí? No sé si se habrán dado cuenta, pero hubo un evento, el de las noches de las brujas, que aviso que me olvidé de hacer la fax, o sea, la fax, el video que hago siempre sobre los eventos porque soy un colgado, pero en fin. Tenemos del día de la bandera estos paquetes, ¿sí? Que ya estoy comprando estas... Ah, es al pedo, me salen más baratas sin descuento. Noche de las brujas. Tenemos estos, ¿sí? 672 perlas, las mil balas. Y 560 llaves, así que llaves voy a comprar unas, no sé, 2000 por las dudas. 2000 llavecitas, ¿sí? Y esto, y bueno, le mandamos 9, a ver qué nos deja comprar. A ver qué nos deja comprar. Ah, deja comprar todas estas 9 más. ¿Me deja? ¿O no me lleve las perlas? Wait, para. 9, 9, 9, 9, 9, 9, no, 9 no mando. 8, mando. 7, no. Y esto era... 20. 9. ¿Qué hago? ¿Gasto o no gasto? 21, 2, 79 con 328. Y estaría comprando... Ah, literalmente. Pongo 30. Tengo que poner menos llaves. 1500, por ejemplo. No me deja comprar 30.000, no. 27. Bueno, voy a comprar 1000, aunque sea 1000 llaves, por las dudas. Y bueno, vamos a comprar 28 millones y cuarto de balas saqueadoras, ¿sí? Por las dudas. Y ya ves. Porque ya me ha pasado que, por ejemplo, han puesto... El evento de Marauder, ¿sí? Por ejemplo, vamos a acontecimientos, ¿sí? Y actualmente estamos teniendo un evento, ¿sí? El evento del Día de la Bandera Polonia. ¿Sí? Así que, bueno. Empezó hoy a las 00 y termina mañana a las 00. A las 23 y 59, ¿sí? O sea, el mismo día de hoy, si estás viendo el video en Europa. Pero, en fin. Y después, voy a Marauder, que cuando empieza... Viernes 3 de mayo a las 12 horas, hora local del servidor. O sea, mañana. Así que, bueno. Tendremos eso. Me intriga un poco esto. Cofres de evento. Nuevo. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. Y aparte con lo que le di apertura al video. Pero, en fin. En fin, en fin. Bueno. Así que tenemos lo siguiente. Día de la Bandera, que está vigente. Día de Marauder, que empieza mañana. Y la Noche de las Brujas, que termina ahora en breves. Y ustedes que me van a ver comprar... ¿Qué me van a ver comprar? Me van a ver comprar esto. ¿Sí? Van a ver... De esos 21 millones y medio de perlas que tengo... ¿Cómo desaparecen? Igual, esperen que creo que puedo comprar otra. Otro poquitín más ahora. Bueno, nos vamos a 28 millones de perlas. O sea, a 28 millones... Creo que es lo mismo que antes, ¿no? Bueno. Ya fue. Compramos. Listo. Ya tenemos... ¿Qué tenemos? 29.600.000 cosas. Y me quedan 2 millones de perlas. Por las dudas. Así que bueno. Voy a hacer... El título del video va a ser sencillo. Gastando todas las perlas. Jijijiji. Así que bueno, señores. Sin más que decir. Nos estamos viendo luego, ¿sí? Chau, chau. Chau.